Sin duda uno de los partidos más esperados del fin de semana, en este momento me encuentro con uno de los protagonistas, Gabriel Aguilar del Club Canarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios fuimos a ganar lo que queríamos para estar ahí arriba otra vez peleando por el ascenso. Y bueno, gracias a Dios. Suman los tres puntos en esta jornada, ¿cómo queda la posición? Quedamos de segundo, esperar el otro partido que viene con, que le falta a Bancruz, con Academia igual, y esperar los más resultados ahorita. Bueno, fue un partido muy tenso también, ¿cómo lo definís luego ya de haber finalizado? Un partido muy difícil, nos han contragolpeado harto, más bien supimos definir a los últimos en los goles y se hizo bien. El segundo, ¿a quién va dedicado? A mi esposa, a mis dos hijas que vinieron a verme y gracias. Como jugador es muy importante el apoyo de la familia. Sí, es importante, gracias a ella vine, me apoyan, gracias. Unas palabras para ella. Que la amo mucho, que gracias a ella, ella me está apoyando, gracias. Muy bien hermano, nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista, mucho éxito por este año y muchas felicidades también por tu familia. Muchas gracias. 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 Gracias.